El vecindario es nuestro, mira que no estás en el puesto Solo sublimo hoy, por supuesto, alza las manos si no eres como el resto La mochila llena de sueños por el sacrificio, es que hoy me empeño Todo sucedió, solo no temer al miedo, estamos en medio Ya que el movimiento nos tomó y envolvió Y devolvió, algo que de niño se perdió, el tiempo tan violento, su ritmo no cedió Un brindis para aquellos que en el cielo tiran la bendición Es por mi fama, es por mi plan, es por aquellos que preguntan dónde estarán Y en unos años solamente...